Como os decía, lamentablemente, tal y como decíamos desde el principio, Sánchez ha perdido su referéndum. Sánchez ha fracasado. Es el gran derrotado del día de hoy. Los españoles han hecho una moción de censura a Sánchez. Ha perdido tres escaños. ¿Para qué quería convocar elecciones si supuestamente era para dar más estabilidad, más gobernabilidad y más margen al Partido Socialista? Y ahora lo tiene mucho más difícil para formar gobierno y ha hecho que los españoles lo tengan mucho más difícil en su día a día. Por eso, nosotros lo que le decimos al Partido Socialista es que debería pensar y valorar su futuro. Debería plantearse qué es lo que quiere hacer una vez que ha fracasado y que la gobernabilidad en España es mucho más difícil. Y lo que pensamos ahora es que España no puede esperar más. No es justo que sigamos pendientes de los intereses personalistas de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a ejercer el liderazgo que los españoles nos han dado. Somos la fuerza moderada, la fuerza tranquila. Somos el partido que vamos a seguir defendiendo la unidad nacional, la constitución española, la prosperidad, la creación de empleo, las políticas responsables que a los españoles les interesa, les preocupa, les importa. Porque nosotros somos sinónimo de esas preocupaciones para resolverlas. Somos los que estamos cerca de los dos compatriotas. Y lo que vamos a hacer es desde ya, primero, ser muy exigentes con el Partido Socialista. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después, ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada.